Bueno, otro día, pero este es un poquito diferente, ¿eh? Se nota, ¿no? Por fin he conseguido cortarme las melenas que tenía y la verdad es que es como si me quitara un kilo de la cabeza. Bueno, hoy os voy a hacer una de mis comidas favoritas, que son las chuletillas de cordero a la plancha. Es una receta muy sencilla, pero si te pasas en el punto del cordero, pues no mola. O sea que, ojito. Y para complicar un poquito la receta, bueno, pues voy a acompañarlo con un gazpacho de fresas, tomate y un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolla y un poquito de ajo. Así que ya veréis qué buenísimo está. Aquí tenéis los ingredientes para nuestras chuletillas, ¿vale? Unas chuletillas de cordero de Burgos, es este, según me dijo la señora de la plaza. Un poquito de ajo, un poquito de perejil, sal, aceite de oliva virgen extra guay, un poquito de vinagre de manzana, en este caso, para aderezar también nuestra lechuga. Los ingredientes que vamos a utilizar son, pues tomate, aquí tengo tomate pera y tomate rama, fresas, un poquito de pimiento verde, ya veis que es muy poquito, un poquito de cebolla que también es muy poquito y el ajo más pequeñito que tenía. Un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra guay y vinagre. Yo tenía este manzana y lo voy a probar, pero bueno, el de jerez, el de blanco, cualquiera de esos, también os valdría. Va a gusto. Pelar los ajos y luego les quitamos este germen, ¿de acuerdo? Que hace que repita si os lo coméis. Y lo vamos a cortar en trocitos chiquititos, ¿vale? En brunoise, porque así luego para comerlo, pues no les molesta. Después le toca a las chuletillas. Entonces, si se les echa sal ahora o no. Bueno, yo siempre les echo así un poquito antes de freguerlo y luego le echaré escamas de sal maldón, ¿sí? Yo no le echo pimienta, que quiera. Lo primero que voy a hacer es echar los tomates. Entonces le voy a quitar esta parte de aquí. Si va con piel no pasa nada, porque luego lo va a triturar todo, ¿sí? Y lo que hago es cortarlo en cuadraditos para que sea más fácil de triturar, ¿vale? Y todo eso para él. Así, con todos los tomates. Las fresas, cuando las lavéis, lavarlas con el rabo, ¿sí? Porque así no se aguan. Entonces luego esto lo vamos a quitar y lo que hacemos es, los también las troceamos en cuatro. Pues así, con todas las fresas. Después de echar ya todas las fresas, pues cojo mis trocitos de pimiento, ya veis que es muy poquito. cogemos un poquito de cebolla, también, un poquito, y un ajito chiquitito, ¿vale? Si no queréis, no os lo echéis, ¿sí? Pero le da otro cuerpo. Como esto está seco, hay que echarle un poquito de líquido. Entonces le voy a echar un poquito de agua. Vale. Tapamos y lo metemos en nuestro maquinillo. Una vez que lo hemos triturado un poco, no está todavía triturado de todo, pues lo que voy a hacer es echarle sal. Le voy a echar aceite de oliva virgen extra, echarle uno rico y ser generosos. Y luego el vinagre, pues al gusto, a mí como me gusta, pues le voy a echar así. Y lo que hacéis es, probáis y rectificáis. Vuelvo a triturar todo. Ahora lo que voy a hacer es colarlo, y luego lo voy a poner en un... en una botella chula que tengo, que... de algún licor o algo, que me habrían regalado alguna vez. Y... y ya veréis qué bonito queda. Venga, colamos. Y ahora, una vez que ya tengo aquí todo mi gazpachito bien... limpito, pues lo que hago es, con un embudo, lo voy a meter en esta botellita, y así tengo gazpachito, fresquito, fresquito en la nevera, vamos, para unos cuantos días. Mmm, qué bueno está esto, por favor. Ahí está. A que no me digáis que no es una monada, ¿eh? Echáis un poquito de aceite de oliva y echáis el ajo. Y cuando empiece a bailar, es cuando echaremos nuestras chuletillas. Ya veis que nuestro ajito está ahí un pelín dorado, así que ponemos nuestras chuletillas, pues según lo pequeñitas que sean, ¿vale? Pero dos o tres minutitos como mucho, por cada lado. Y el ajo, lo retiráis todo hacia un lado, incluso lo podéis sacar para que no se os queme. Echarles un poquito de salmaldon por encima. Y... así está, muy bien. Y le voy a echar un poquito de perejil, que corté así un poquito, más que nada por decorar aquello de... ¿Tan? Y ahora, el acompañamiento va a ser una ensalita de lechuga, que a mí me gusta mucho con el cordero, solo lechuga, y voy a hacer aquí el aliño, ¿sí? Entonces, le voy a utilizar aceite, un buen chorro de vinagre, pero porque a mí también me gusta con bastante vinagre, en esta ocasión, y un puñadito de sal. Revuelvo ahí todo. Que haga una emulsión ahí, que ligue bien, 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 bien. Y ahora esto se lo vamos a echar a nuestra lechuga. No tiene nada más, ¿eh? A mí es que me gusta así, el que quiera que le eche a cebolla, o tomate, o lo que sea. Yo, a mí, el cordero me gusta solo con la lechuga. Y voy a acompañarlo también con un chupito de nuestro gazpacho de tomate y frambuesa. Entonces, lo voy a servir en un vaso. Y como está reposadito, pues queda así como un punto casi denso, ¿vale? Parece casi un salmorejo. Ahí está. Perfecto. Y a esto le voy a echar por aquello de decoraroslo a vosotros, ¿eh? Un puntito de aceite de oliva virgen extra. Y aquí están nuestras chuletillas de cordero con nuestra ensaladita verde acompañada de nuestro gazpacho de frambuesa, perdón, de fresa y tomate. Riquísimo. 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 Gracias.